Bueno, básicamente lo que hoy nosotros estamos tratando de mostrar de Mar del Plata es su variedad en la oferta, su competitividad y también su calidad. ¿Qué se siente representar una ciudad como Mar del Plata, una de las más importantes en el país? Mira, básicamente lo que se siente es mucho orgullo, la verdad que es una tarea importante y con la cual hay que llevar con mucha responsabilidad, porque no es cualquier ciudad, como decís vos, es para mí y para muchas es la ciudad turística más importante del país y el lugar donde todo el mundo conoce, todo el mundo vino y el que no vino quiere venir a Mar del Plata. No es normal que nos reciban así, recibiste a las 3 de la mañana prácticamente al primer vuelo de Tucumán. Sí, realmente, bueno, los esperamos ansiosamente, creo que esto es un primer paso, estamos trabajando en la conectividad y estamos trabajando en que realmente Mar del Plata pueda ser la capital de la costa atlántica, pero para todo el país. Es una ciudad hermosa, que todos quieren recurrir, como decía mi compañera, algo muy característico de Mar del Plata es la playa, la costa, que todos quieren venir a conocerla, los que no la conocen también quieren volver, porque es algo hermoso, así que los invito a todos a que vengan y los que están acá que lo disfruten, que es algo increíble. La visita de ustedes hoy se suma y es el cierre de un día en donde recibimos el primer vuelo de Mendoza, el primer vuelo de Córdoba y bueno, ahora ustedes desde Tucumán. Nuestra tarea como embajadoras de esta ciudad también es poder llevarles un poco de esa información y que la gente esté actualizada, porque todos los años Mar del Plata se actualiza y se va renovando para siempre tener una nueva carta para los turistas, entonces ese es nuestro trabajo, poder ir llevando las actualizaciones que tiene Mar del Plata y siempre llevar un pedacito del mar hacia afuera, que bueno, no todos tienen la posibilidad de tenerlo.